Looney Tunes, ¿Quién contra mí? Chame, vamos a ver si pueden Mami yo quisiera quedarme, pero la calle me llama No me esperes que vengo tarde, la calle está que arde Mami yo quisiera quedarme, pero la calle me llama No me esperes que vengo tarde, la calle está que arde Hey yo, esta noche nos vamos a misionar Alecí, vamos allá consul, ¿Qué pasó? No me esperes que vengo tarde, la calle me llama No me esperes que vengo tarde, la calle me llama No me cojo miedo, siempre te dije mami que contigo soy a fuego Empiezo a estar que arde como quiera me la juego Yo le entiro, yo no vacío, si me cogen mirado le entiro Si me cogen la mitad, le entiro Yo no vacío, yo la sé, le entiro Yo le entiro, yo no vacío Si me cogen mirado, le entiro Si me cogen la mitad, le entiro Yo no vacío, yo la sé, le entiro Voy a sacar la corta mía despacio Voy a poner el peine y empezar el conteo Hoy me voy para calle y no me han quedado ese guacho Que yo me pide por si lo veo o no lo veo Así que somos nosotros de caserío No estoy afantañando, no me pido Aquí no lo pensamos para dejar de frío No he buscado lío porque nadie confía Dime que soy el que le tira por el sol Dime que sabe y me motiva en esa cuestión Los desafíos que se veían para el autor A mí si lo han matido como a tiempo Yo les tiro, yo no vacío Si me cogen vida, les tiro Si me cogen la guitarra, les tiro Yo no vacío, yo lo sé, les tiro Yo les tiro, yo no vacío Si me cogen vida, les tiro Si me cogen la guitarra, les tiro Yo no vacío, yo lo sé, les tiro Mami yo quisiera quedarme Pero en la calle me llama No me parece que vengo tarde En la calle pa' que arme Mami yo quisiera quedarme Pero en la calle me llama No me parece que vengo tarde En la calle pa' que arme Pero DJ Yandel Yo no vacío pa' Yo la saco y les tiro Por lo que vengo a la calle Yandel Yandel Quien contra mi? Que tú creyó a mi? Aaaaah Aaaaah Aaaaaah ¡Gracias!